24-7, la Sofía equipea machete, dice 24-7, la Sofía equipea machete, dice Vamos caminando por la calle, mira niño aquí no hay detalle Nos vamos de party, yo te traigo la party Que quiere unas luces, traemos altavoces Que quiere un micrófono, lo hago a capela Que escucha de fondo, ya no queda llave Que se acaba la fiesta, estamos en bucle Hoy se lía party todo el día Ojos amarillos, se forman pitillos No sé dónde puedo ir, estoy en el sur, estoy aquí Todo el mundo me pregunta cuándo voy a ir Vámonos palmerca, vámonos palmerca Yo no tengo merca, yo no tengo merca Me subo la Mercedes y he hecho los deberes Vámonos palmerca, vámonos palmerca Yo no tengo merca, yo no tengo merca Me subo la Mercedes y he hecho los deberes ¿Tiene problema? Escucha mi lema Prefiero la sista Hawaii que love me, papi Menta, no necesito piel de serpiente Para parecer víbora, pibe Llevo cicatrices en mi piel, guapi No me hace falta tinta para parecer más mala Así soy chivirica igual que tú lo sabes Hago flu sin smartphone, no te chaneles, nene Me subo a la tarima, me lo pides de rodilla Yo te miro, tú lo prendes, no tenemos aliciente Tú no eres puto, yo no soy zorra Pero no te digo ni la hora Étele el turbo y lo haces sin goma Perdona, si te agarré de la mano eso no era broma Tú sabes más que yo pero no sueltas prendas Ya me cansé de la cos y prefiero pambas Nike Que kilos de costo Prefiero rutina y dieta haciendo negocio Vámonos palmerca, vámonos palmerca Yo no tengo merca, yo no tengo merca Me subo a la Mercedes y he hecho los deberes Vámonos palmerca, vámonos palmerca Yo no tengo merca, yo no tengo merca Me subo a la Mercedes y he hecho los deberes Esa vista tiene tos, no se ha vacunado, no No se ha vacunado Esa vista tiene tos y no se lo han dado, no Y no se lo han dado Tiene tos, no se ha vacunado Y no se lo han dado ¿Me buscas en Rednit? ¿Que no tienes Insta? ¿Me agregas al WhatsApp? ¿No tienes verse? Me come el culo, te come la cara Te manda un WhatsApp, se viene a mi casa Te quema la braga, tú muerde la almohada Te pone la base, lo hacemos sin roce Jugamos al Tetri, aquí no hay encaje Esa vista tiene tos, no se ha vacunado No, no se ha vacunado Esa vista tiene tos Te mato la mangas, te quito todo el gas Te vas sin pagar, ya no puedes más Ya no puedes más Te vas sin pagar